¡Vamos! 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 A esta bailando de la linda represento muchos amores y jugar con el amor es una cosa muy fiera preguntarle al qué Luchera Si quieres un gato tan, lo dejo con tu amor, la mano la viste, la mano la viste, la mano la viste. Si quieres un gato tan, lo dejo con tu amor. Si quieres un gato tan, lo dejo con tu amor, la mano la viste, la mano la viste. Si quieres un gato tan, lo dejo con tu amor.